Tu silencio es mi tortura, amor, vuelve a mí. Sé que a mal te puedo curar, no puedo vivir. Mi canción abrió la puerta de mi soledad. Desgarrándome las penas que quise ocultar. Hoy en el bosque veo en el mar y en el mar y en el mar y en el siel va. La noche en día y cuando llueva, gotas de fuego, gotas de fuego. Yo sé que voy a enloquecer si no te tengo aquí. Si no te puedo hablar, si no estás junto a mí, si no te puedo ver, yo voy a enloquecer. El amor se envuelve a mí. Quisiste te olvidar y admito tu razón. Pensaste que quizás sería lo mejor. Marcharte y olvidar los besos y el amor. Marcharte y olvidar los besos y el amor. ¡Gracias! 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 Sé que voy a enloquecer si no te tengo aquí. Si no te puedo hablar, si no estás junto a mí Si no te puedo creer, yo voy a enloquecer Vuelve a vivir, quisiste terminar Y admito tu razón, pensaste que quizás sería lo mejor Marchaste y olvidar los besos y el amor Tu silencio estoy con tu amor Vuelve a mí Sé que al paz este fuego duro no vuelo Vuelve a mí El aplauso para Francisco, continuamos